Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estoy en Skyworks y a ver chicos que tal nos salen estas partitas de aquí Y la verdad estoy grabando Bueno yo como siempre grabo sin objetivo Alguno, no como Como otros youtubers que he visto que ponen Un objetivo al video y que la verdad pues no le pongo Objetivo y Y pienso la verdad nunca ponerlo porque no No tengo en plan de grabar en plan Hoy voy a grabar para Comentar en plan tal cosa va Entonces yo lo que quiero exactamente es decir Hoy voy a grabar porque quiero Y que voy a grabar Osea claro voy a grabar Pero que voy a comentar lo que se me salga a mi Del cora de adentro vale Y eso es lo que estoy comentando XD Esto por aquí Y esto si vale necesito una espadita por favor Muchisimas gracias Se agradece Dentro profundamente Corazóniense A ver Y esto por aquí Vale A ver Necesito más manzanas de oro Creo que era no es por vida llena Y la verdad estoy bastante frío Así que si viene uno me va a reventar Por más armor que yo lleve Que llevo una armadura Grande Igualmente Me va a reventar Igualmente me va a reventar Igualmente me va a reventar No este Este lo reviento yo Vale Hola 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 Como estamos Si todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Toma Anda hasta luego Otro más Pues perfecto 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 Otro más para abajo Otro más para allá Otro más Y A ver Osea si Llevo una armadura Este vato es hacker Este vato es hacker Este vato es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Tenlo por seguro Siempre en el mismo sitio Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente 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 Actívate Actívate los hacks Ahorita te reporto Vale Ahorita te reporto Report Effect Kill Aura Vale Ya está Reportado Algo más Solo una manzana En serio Quedamos 5 Vale Effect no era Aquí me había matado Aquí me maté yo Degover 10 Ha sido asesinado Por Degover Vale Slender Effect no era Era este 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 vato Este Slender Vale Si Y Laura Ese vato Effect no Algún Por ahí No verdad Perdón Es que me confundí Me confundí Me confundí Tú no eras Tú no eras Vale A ver primo Te voy a matar Arcos Te voy a matar Arcasos A ver primo Venga 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 A ver Effect Ven Tengo pico Tengo pico Si tengo pico Si tengo pico Hola wey Como estamos Si estoy bien Venga hasta luego Subimos No tengo aquí Entonces subimos Perfecto 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 A ver si hay un mod Por ahí Algún mod Que atienda A mi reporte Por favor No verdad Vale Perfecto Hoy los mods Están dormidos Vale A ver Perfecto Me quedé con un hacha Por lo menos No Ok ¿Cuántos me faltan? Me faltan tres Me faltan tres personas Y me he marcado una Hombre Buenas tardes ¿Cómo le va usted la vida? Ay Vaya vista tengo Hermano Vaya vista Espero no dañármela Por mucho tiempo Estar pegado por aquí Hola buenas tardes ¿Cómo le va usted? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? Venga Venga hasta luego Vale Siguiente 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 Vale Lavadrop Me encanta a mi Hacerme lavadrop La verdad Y a ver ¿Quién? ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Por aquí Me faltan dos No me hagas dos Y espero no morir Hombre Buenas tardes ¿Cómo le va la vida? ¿Bien o qué? Vale Perfecto Espérate Espérate Que ese Lo bajo yo a flechas Que ese Lo bajo yo A flechazos Ahí 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 Vale Me parece chupi guay Tu estrategia Me parece chupi guay Tu estrategia Así que ¿Cómo te explico yo a ti? Que voy a por ti ¿Vale? Vale Vale ok Perfecto A ver Esto así Esto por aquí Vale Hola wey ¿Cómo estamos ¿Está bien? Venga Hasta luego Que te vaya bien A ti la vida No pues solo me queda uno Que la verdad Está acá al fondo O sea está aquí metido No sé que pretende Pero bueno Voy a ir a por él Es El último que me queda ¿Verdad? Si Vale Estás bien tapadito ¿No? Si La verdad Me Me Comunican por ahí Que te gusta Estar acorrucadito ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido Primo? ¿Dónde se metió Este vato? ¿Dónde se metió? Te lo juro Yo Ala Ala Pero es que no me vas a matar Así No me vas a matar así No 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 Venga ya está Pues perfecto Ole Muchas gracias Vamos a para la segunda partidita Chicos Bueno chicos A ver Estoy en la segunda partidita Y vamos a ver Que tal nos sale Esta partidita aquí Si me he cogido el kit Si antes de que me olvide Por ahí he de cogerlo Entonces eso A ver Esto por aquí Vale Perfecto Estoy en medio de los dos Así que me puede venir Uno el otro Mira Y de primeros Creo que me va a venir este ¿Verdad? ¿Me vas a venir? Dime que sí Dime que vas a ser buena gente Y me vas a venir No verdad No me vas a venir ¿Por qué no me quieres venir? Venga Toma por saco Ahí ya sí Voy a por ti Este vato me viene Venme Venme Tranquilo voy para atrás Venme Yo no tengo ningún problema Mírame ¿Quedo venirme ya? ¿Quedo venirme ya? ¿Quedo venirme ya? No, no, no Team nada Team cero Team cero cero Vale Vale Tira ¿Cómo te explico ya? Vale Ven Salta Salta Que mala gente Que mala gente No me quieres saltar En serio No pues mírame Mírame Toma Toma por saco Ya me has listo Y re bien Vale El vato de ahí sí que no había llegado Así que nosotros sí vamos por medio Listo No Ay que casi me caigo Uf Es que moví muy muy bruscamente El mouse Y casi me voy Casi me voy Listo Tengo Tengo cosas Tengo cosas que la verdad a mí me gustan Vale A ver esto por aquí Sí Eso se queda ahí Y eso me lo llevo Vale Ok perfecto A ver ahora Tiro por medio Muy buena Esa es la del bloque Eh 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 Gober Eh Felicito Vale Ok perfecto Dona gente Ay que solo quedan tres Ay que solo quedan tres El día de tres El día de tres En serio El día de tres Que estamos de fecha Ah estamos veinte Eh A ver Mmm Uno Dos y tres Me imagino Digo yo Me imagino nomás Mira Ya con esto Tengo una referencia Que por aquí he venido Por si no hay nadie Por si Va en serio Que va a estar ahí No verdad No verdad Ahora me quedan dos Y acabo de ver a uno Así que me va a quedar uno Nomás Hola buenas tardes Como le va a usted la vida Si todo bien Todo bien Todo bien Si Si Dígame que si Dígame que si Dígame que si Dígame que si Ala su madre Ala ala Tira para atrás Tira para atrás No me gusta a mi que me revienten mucho Vale Hasta luego Que le vaya bien Ahorita solo me queda uno Solo me queda uno 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 No le estás Prima a ver Espérate Yo he venido por ahí Vamos a ir a por acá Vamos a ir A por este lado Vale Ya con eso tengo la referencia Y a ver Tenantes se habían matado Pero ese no se Donde Vale Por aquí nada tampoco Otra vez por el medio Y Solo me va a quedar un sitio Ninguno Ninguno porque ya lo he visto Ninguno porque ya lo he visto Primo que estoy atrás Date la vuelta Hola wey Hola Hola como le va a estar la vida Si todo bien Venga hasta luego A volar Adiós Pues segura partidita Y vamos a para la tercera Chicos Chicos Tercera partidita Y a ver Vamos a matar normales Antes de que por ahí Salga alguno P O algo así Es lo principal Ya no me importa Si es de día o de noche Igual me da lo mismo Porque cuando grabo No me la guía Solo cuando hago directos Pues si es verdad Cuando hago directos Porque pide mucho más Como yo no tengo una PC de la NASA Como muchos creen Yo tengo una PC normal Como muchos de ustedes Han de tener Es la misma PC que la tengo yo Entonces con esa de ahí grabo Va Vale Tira para el medio Regresamos Ponemos bloque Y saltamos Vale ok perfecto No pues ya estoy aquí en medio Y no me viene nadie Porque así soy yo de guay Y no me gusta que me venga nadie Si me viene alguien Me pongo Farruko 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 Ay cantante Quise Me pongo Me pongo artista Ah que ahí no hay nadie Vale A ver vamos a por este Perfecto Gran salto Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Me parece muy genial He dado el mejor salto De toda mi vida Y nos vemos en la próxima Adiós No olvides suscribirte Activa la campanita Y compartirlo con todos tus amigos